¿Cómo te atreves a decirle a Andrés que tengo un amante? Habla mamá, contesta ¿Le dijiste que era Emilio? No, no, yo no le dije nada Seguramente él ya lo sabe ¡Estás loca mamá, lo va a matar! ¿Y tú puedes permitir eso? ¡Tú fuiste con el chisme! Ahora tú arreglas las consecuencias Bueno, tienes que ir inmediatamente y detener a Andrés ¿Me escuchas? Es una orden, Isabel Sí, sí te escucho Estaba pensando que tal vez me hiciste un inmenso favor, mami ¿Un favor? Ajá ¿Te volviste loca o qué? No, 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 escucha A mí me encantaría que todo el mundo supiera Que entre Emilio y yo hay una Una larga y apasionada historia de amor Tú te has vuelto loca de verdad O sea que mamá le contó a Emilio que te pensabas escapar Sí ¿Te imaginas? Mi propia madre me traicionó Nunca más voy a confiar en ella Pobre de mamá Está tan equivocada Sabes, a mí me da la impresión de De que no quiere vivir en la realidad Pero Emilio mandó a agredir a Esperanza Para que yo no me escapara Para retenerme a su lado Gracias a Dios, Esperanza salió a salvo Pero tengo miedo, esto es solo el inicio ¿Qué te pasa, Luciana? Es que Esperanza no fue la única víctima de las amenazas de Emilio ¿Qué? ¿Me prometes que no se lo vas a contar a nadie? Ay, Luciana, ¿qué pasa? No, Camila, es que... Es que un hombre trató de abusar sexualmente de mí también ¿Qué? Sí Ya terminamos de cargar las cobijas y los víveres en la carreta Gabriel, ¿quieres que acompañe a Jimena al pueblo? Sí Pero antes tenemos que hablar de otro asunto ¿Qué pasó, Manuel? Fui a cumplir tus órdenes Le pregunté a los peones y nadie sabe algo de Eva Lo único bueno es que la policía no la tiene detenida Está bien Seguiremos esperando El señor Bashur quiere hablar con los plateados ¿Por qué? ¿De qué? Está muy enojado Descubrió que su esposa me ha estado ayudando Pues yo creo que no debería estar enojado Qué mal agradecido, ¿no? Ellos son buenas personas, Tomás En especial Samia, me ha ayudado mucho en todo el asunto con Camila Si los conocieras, cambiarías tantito tu opinión Pues si quieres que los vayamos a buscar, vamos, Gabriel Pues si te molesta tanto esa gente, no tienes por qué irte Ya, Manuel ¿Quién va? Está bien Confío, vamos a saber qué es lo que quiere don Camal con los plateados Vámonos ¿Por qué no me lo habías dicho, Luciana? Es terrible Que tenía mucho miedo ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó esto? Fue Pasó Pues hace Hace dos días en el río Ay, no sabes, Camila Ese hombre me... Me tocaba por todas partes Era horrible Luciana, ¿por qué no se lo dijiste a Andrés? Pues ya te lo dije Porque sentía miedo ¿Por qué? Porque tenía mucha vergüenza Y además... Además ese hombre me amenazó Sí, me dijo que podía hacerles daño a ti A mi familia Pues yo tuve mucho miedo No podía permitir eso Pero yo no me podía aguantar Tenía que decírselo a alguien Ay, Luciana Qué bueno que me lo cuentas Ay, pero es terrible Esto no puede ser Emilio está cumpliendo todas sus amenazas ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que tú eres la única persona Que le puede poner fin a esta situación ¿Yo? Luciana Mírame He hecho todo lo que he podido Bueno Yo pienso que sí Ay, no No, 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 no Es demasiado, ¿no? ¿Qué? No, no, es que... Es que lo que estoy pensando es demasiado terrible, ¿no? Mira, Luciana Si tienes alguna idea Con la que yo pueda estar cerca del hombre que yo amo Estoy dispuesta a todo Está bien, te... Te lo voy a decir Camila, la única solución para que tú y Gabriel sean felices Es... Asesinar a mi hijo Clara... Siempre... E ¿Qué? Gracias por ver el video.